Esto es Job, el carácter de Job. Vamos a ver ese poder transformador del Evangelio del Reino. Porque sabes una cosa, cuando tú vienes y te conviertes en un hijo o una hija de Dios, entras en un reino, una dimensión que no es natural, es espiritual, y ahí es donde Dios empieza a hacer su obra de transformación en tu vida. Y sabes, una de las áreas que más le cuesta transformar a Dios en el creyente es el carácter. Dios nunca va a transformar tu personalidad, Él respeta la personalidad que tú tengas, pero sí que Él inicia un proceso de transformación y de maduración del carácter en la vida del hijo, de la hija de Dios en el creyente. Entonces vamos a ir viendo algunos puntos interesantes en la vida, en la historia de Job, y para eso vamos a leer unos versículos, un par de versículos del primer capítulo de Job, 1, 5 y 6 son los versículos. Dice, Y sucedía, y sucedía, y pasaba, que cuando los días del banquete habían pasado, Job enviaba a buscar a sus hijos, y que hacía, los santificaba, y levantándose temprano, que hacía, ofrecía holocaustos, conforme al número de todos, o de todo el número de hijos y de hijas que Job tenía. Porque Job se decía a sí mismo, quizá mis hijos hayan pecado, y hayan maldecido a Dios de alguna manera en sus corazones, así que así es como hacía Job, siempre, continuamente en otras versiones. O sea que estamos viendo aquí la vida de Job, y vemos algo interesante, y era su carácter, la forma en que él se movía. ¿Cómo se movía él? Con fe. Y dice Santiago 2, 22, No ves que la fe actuó juntamente con sus obras, y que la fe se perfeccionó por las obras, dice el apóstol Santiago. Entonces, ¿qué hizo Job? Perfeccionaba su carácter, su fe, poniendo su fe en práctica a través de obras. ¿Cómo lo hemos visto? Él tenía fe, él creía que a pesar de que sus hijos no andaran rectamente, 100% delante de Dios, él tenía la fe suficiente para elevar una serie de sacrificios en su vida delante de Dios, lo cual iba a hacer que Dios aplacara su ira y no trajera ningún tipo de castigo sobre sus hijos. ¿Qué estamos viendo aquí? A Job como un intercesor. Si nos fijamos en la vida de Job, Job es un tipo de Jesús, ¿verdad? Es una tipología de Cristo. En el Antiguo Testamento, donde vemos diferentes áreas en las cuales el Señor hizo lo mismo por nosotros. ¿Qué hizo el Señor? Se presentó delante del Padre, ofreció su vida como un sacrificio para que el Padre no mande su ira ahora sobre nosotros, porque nos dé a través de la sangre. Por eso Job hacía sus sacrificios de sangre. Si vemos a Ezequiel, 22.30, este versículo importante para los creyentes dice, ¿Y busqué? ¿Quién buscaba? Dios, ¿verdad? ¿Qué buscaba Dios? Buscó entre los hombres algún hombre que fuese capaz de hacer vallado y que se pusiese en la brecha delante de mí, en favor de la tierra, para que yo no la destruyese. Y el versículo acaba en una forma un poco trágica, ¿verdad? Dice, y no haya ningún hombre que cumpliera los requisitos que yo quería, ¿verdad? Con vuestro permiso. Así que lo que está buscando Dios es alguien que haga, ¿qué? Un vallado. ¿Sí? ¿Para qué sirve un vallado? Sirve para cuando hay algo, una situación, un lugar, un terreno que está peligroso, se pone para que nadie lo traspase, porque si pasa y lo traspasa, ¿qué pasa? Cuando lo traspasa, valga el juego de palabras, ahí hay un peligro y tú puedes caer en ese peligro. Entonces, como Job era consciente de que sus hijos podían traspasar ese vallado, ese límite espiritual que se traspasa cuando muchas veces haces cosas en lo natural que no están de acuerdo a la ley, a la palabra de Dios, Job que hace un vallado. Él sí que está cumpliendo el requisito de Ezequiel 22.30. Ahora, ese versículo aquí hoy, en 2019, Dios nos dice, está buscando a alguien que quiera hacer un vallado. ¿En favor de quién? De la tierra, de los familiares, de la iglesia, del mundo que hay allá afuera. Dios nos manda a orar, a levantar vallados espirituales, porque hay gente que no saben reconocer los límites espirituales, los traspasan en su ignorancia, pero ahí está, ¿qué? El enemigo esperando, el peligro esperando. ¿Para qué? Para dañar a la persona, sea a nivel físico o sea a nivel espiritual. Pero Job era un intercesor y nosotros tenemos que ser imitadores de Cristo. Si Job es una tipología de Cristo, ¿tenemos que ser imitadores también de Job? ¿Tenemos que aprender algo de Job en esta mañana? Tenemos que aprender mucho de Job, ¿verdad? Entonces vamos a ir repasando. Primero vamos a ver el nombre de Job, ¿qué significa? ¿Sabes lo que significa? Aquel que soporta penalidades. Aunque en el sentido original lo que está diciendo es aquel que es capaz de soportar penalidades. Porque, ¿sabes? Penalidades le vienen a todo el mundo. El que esté libre de penalidades, que me lo explique cómo lo hace. Que me dé la fórmula mágica, yo creo que no existe, ¿verdad? Dijo el Señor que mientras estemos en este mundo, la oración de él es que nos guarde el Señor del mundo, el Padre, pero vamos a tener que pasar por pruebas, por tribulaciones, por penalidades, ¿verdad? Pero la clave es, ¿somos capaces de soportar las penalidades como Job fue capaz de soportar y sobrellevar las que le vinieron en su vida? Porque si algo nos habla la Escritura acerca de Job es que él era un hombre fiel. Y, ¿sabes? Fiel quiere decir básicamente dos cosas. Una persona que es íntegra con Dios, integridad en cuanto a ser capaz de cumplir los mandamientos que Dios tiene en su palabra, pero una persona también piadosa para con los hombres. Es decir, Job establecía el patrón, o Dios establece el patrón a través de Job, de lo que es un hombre fiel en cuanto al modelo de la cruz. ¿Sabes? La cruz tiene dos palos, ¿verdad? Uno va para arriba, vertical, y el otro, ¿cómo va? Horizontal. El que va para arriba, ¿a quién se dirige? A quien apunta hacia Dios. Y el que es horizontal, hacia los hombres. ¿Te das cuenta? Job era fiel como Jesús fue fiel en el mandato, en el llamado por el cual vino a esta tierra a traer salvación. Entonces, ¿cuántos hay que llevan su cruz? Dios dice que tenemos que llevar cada uno, ¿qué? Su propia cruz, ¿verdad? A veces nos fijamos en la cruz de los demás, seguro que a alguno le suena la historia, he visto incluso el pequeño vídeo que hay por internet a veces, de aquel hombre que quería llevar la cruz, pero no le gustaba, y le pidió a Dios de recortar la cruz, y la recortó, pero cuando llegó el momento de la prueba, de la tribulación, no fuese capaz de sobrellevarla, de pasarla, ¿verdad? A veces nos pasa a nosotros eso como creyentes. Le decimos, Dios, ¿para qué tanto? ¿Por qué tenemos que vivir así? ¿Qué es lo que he hecho malo? ¿Qué tan pecador soy? ¿Verdad? Y hay veces que sí que nuestros pecados conllevan unas consecuencias, pero hay otras veces que no son nuestros pecados. Es Dios permitiendo unas circunstancias con las cuales Él va a empezar a trabajar y a moldear en nuestro carácter, en nuestra vida. Así que si miramos la vida de Job, vemos seis claves. Seis llaves, vamos a irlas viendo. Son su carácter, y en base a su carácter, Job pudo trabajar en su relación con la sociedad, en su vida de santidad, en su defensa de los derechos humanos a su alrededor, en su fundamento que Él había puesto sólidamente, y en su capacidad de vivir una vida de alabanza, a pesar de que las circunstancias no acompañaban para poder alabar a Dios, ¿verdad? Y bueno, cuando vemos esto, esas seis claves, esto me recuerda a lo que es una llave. ¿Sabes lo que es una llave? ¿Cómo funciona una llave? Tengo una por aquí, que era la que esta mañana estabais encontrando por ahí fuera. Esta llave, si tú la ves, ¿verdad? ¿Tú sabes cómo funciona una llave? Es un mecanismo que tú tienes que meter en la cerradura, y si tú no sabes cómo va una cerradura por dentro, tú simplemente metes la llave y abre y ya está. Pero eso tiene un mecanismo un tanto complejo. Hay una serie de... ¿Ves que tiene unos dientes, verdad? Cada diente tiene que encajar con la parte interior de la cerradura. Solamente con que una de esas no encaje, la llave no funciona, ¿verdad? ¿Te das cuenta? Entonces, ¿qué nos quiere indicar esto? Que cuando vemos la vida de Job o la vida de algún personaje de la Biblia, no tenemos que sacar algo que nos guste del personaje. Qué bueno la fe que tenía Job, ¿verdad? Sí, pero y toda la prueba, la paciencia, la tribulación, todo lo que él tuvo que pasar, que bueno, eso era Job. Está muy bien que lo pase él, pero yo no soy Job. Job ya hubo uno y hay bastante, ¿no? A veces tenemos que pasar por áreas como Job. Pero la clave, la llave, está en que podamos meterla en la cerradura y abrirla. ¿Qué quiere decir eso? Que nosotros tenemos que cumplir toda una serie de características que Job fue capaz de llevar a cabo para vivir y pasar la prueba en éxito, ¿verdad? Mira, tú ves esta llave y si la ves yo te enseñaría otra que tengo por aquí. Por ejemplo, esta que está aquí y es esta. Si tú ves estas llaves, aparentemente tú las ves, voy a dejar este momento aquí, tú las ves iguales. Pero ¿sabes una cosa? Una de estas funciona, la otra no funciona. Y son iguales, son idénticas. Si quieres luego te las mira y dirás, pues son iguales. Son iguales, sí, pero una tiene un pequeño problema. Y es que la punta se ha torcido, se ha desviado, ligeramente, no gran cosa. Lo suficientemente como para cuando yo intento poner esa llave en la puerta, no entra. Y si no entra, no abre. Y simplemente porque la primera no funciona, el resto funciona, pero la primera no funciona. Y ¿sabes? He puesto la primera al carácter. Porque eso es una de las... Es la primera que tiene que funcionar en un creyente. Si el carácter nuestro no funciona, el resto va a ser difícil que funcione también. Entonces, todo tiene que estar alineado. La palabra nos dice que nosotros tenemos que ser creyentes, que todo nuestro ser se tiene que alinear con la palabra de Dios. Como una parte de nuestro ser no esté alineado con la palabra de Dios, está torcido. Y si está torcido, no entra la llave, no funciona, no abre, ¿verdad? Entonces, ¿qué tengo que hacer yo con esta llave? ¿Esta llave? Tirarla, no vale, no usa. ¿Cuántas veces los creyentes delante de Dios somos como esa llave torcida? Dios quiere usarnos, pero no puede usarnos. ¿Por qué? Porque no dejamos que el carácter Dios lo moldee, Dios trabaje en nuestras vidas. Una de las historias bonitas y parábolas que Dios pone en su escritura es cuando Jeremías va a visitar al farero, ¿recordáis? Y él está mirando y ahí está haciendo una vasija, pero hay un momento en la cual una no le queda como él quiere, ¿qué hace? ¿La coge? ¿La tira? Y empieza de nuevo una nueva. ¿Cuántas veces nosotros Dios nos permite pasar por pruebas, por tribulaciones, pero no pasamos con éxito? ¿Qué hace Dios? Volvemos a repetir curso. Dios empieza de nuevo y quiere enderezar lo que está torcido. Fíjate Job 1.8. Dice que, recordamos la historia antes de esto, dice que Satanás se presentó delante de Dios como ¿qué? Como un acusador. ¿Recordáis la historia? Y él venía a acusar a Job, y ahí vemos lo que hablábamos la semana pasada. ¿Recordáis esa conexión de Abraham con el Aquilón? Ese lugar espiritual en el cual Satanás quiere poner una barrera en el mundo espiritual para que tus oraciones no lleguen al cielo o la ayuda del cielo no llegue aquí a la tierra como le pasó a Daniel durante 21 días. Entonces ahí vemos esa esfera espiritual, porque siempre que Dios quiere trabajar en nuestras vidas, lo primero que Dios va a trabajar en nosotros es nuestro alineamiento espiritual, porque eso va a repercutir en lo natural, concretamente hablamos en esta parte, en el alma de la persona. Y Jehová le dijo a Satanás, ¿cuándo? Después de la acusación, le hizo una pregunta, ¿No has considerado a mi siervo Job? Y aquí pondría entre paréntesis correctamente. Creo que no lo has considerado de la forma que yo lo veo. Tú lo ves desde tu perspectiva de Satanás, pero yo lo veo de otra manera. Dice, No hay otro como él en la tierra. Entonces, si miramos ahí el paralelo profético, ¿de qué estaba hablando? Cristo, Jesús, no ha habido otro como él igual, ¿verdad? Entonces ahí vemos una vez más la tipología. Dice, Un varón que, perfecto, y recto, temeroso de Dios, y apartado del mal. Qué tremendo lo que Dios le dice a Satanás, ¿verdad? Pero Satanás no estaba muy de acuerdo. ¿Y tú sabes lo que hace Satanás? Dice, Muy bien. Tú dices, Dios, que él es así. Vamos a ver si es así. Y ahí vemos todo el desarrollo del libro. Dios permite que... Recuerda de aquella teja, cómo se está rascando, porque le entra todo una enfermedad, como una lepra en el cuerpo, en la piel, que se rascaba, que era difícil, pero no tenía bastante con la enfermedad. El diablo le manda a tres amigos allí a tocarle las narices. Y porque estás así, ¿qué te pasa a ti? ¿Y tú qué has hecho? ¿Y qué no habrás hecho? ¿Verdad? Y ahí están los tres amigos, ¿verdad? Pero tú fíjate en una cosa. Dios, a pesar de todo lo que vivió Job, le manifestó a Satanás que, que él confiaba tanto en Job, que desafió al diablo. ¿Por qué? Porque en esa relación de fidelidad y de integridad de Job, él sabía que Job iba a vencer. A pesar de todo. ¿Por qué lo sabía Dios? Porque mira, Job dijo de él que era perfecto. Esa es la primera declaración que hace Dios de Job. Y la palabra perfecto significa ser completo, ser íntegro, ser sincero. Pero si vamos un poquito más profundo a ese significado, significa una persona completamente crecida o madura. Me he puesto aquí maduro, pero no tiene nada que ver con el maduro este que ahora está de moda en Venezuela. No tiene nada que ver. Este sí que es un maduro de apellido, pero inmaduro completamente en su personalidad. Pero Job era una persona completamente crecida, con un crecimiento y un desarrollo espiritual, como dicen las Escrituras, hasta que crezcamos y nos desarrollemos a la estatura de quién? De Cristo. ¿Te das cuenta? Una vez más estamos viendo aquí un símil con el Señor. Una persona que fue capaz de llegar a una madurez, a un crecimiento espiritual completo. ¿Sí? Entonces Job no era un hombre sin pecado. Recuerda que solamente el Señor vivió sin pecado. ¿Job tenía pecado? Sí, tenía pecado, como todos, pero tenía una característica especial. Y es que él tenía una habilidad para evitar en cualquier situación, en cualquier relación con cualquier persona, que el pecado viniera y salpicara su vida. Él se guardaba de caer en pecado. ¿Sí? Como hombre perfecto, tipología, te está diciendo quizá que fue el hombre de toda la historia, juntamente con Moisés, que menos pecó. ¿Recuerdas el concepto de pecar? Errar al blanco, equivocarse, hacer las cosas mal. ¿Cuántas veces hacemos las cosas mal y no nos damos cuenta? No, pero si yo hago todas las cosas bien, yo soy el sube, sí. Pero de cara a Dios, vemos que estamos hablando de Jehová y Satanás, Dios ahí, analizando y poniendo en una balanza espiritual a Job. Dios está diciendo, Job tiene una capacidad de no errar al blanco, o errar mínimamente al blanco. Esa era la capacidad de Job. O sea, juzgar las cosas correctamente, y hacer las cosas correctamente basándose en las Escrituras. Entonces, la vida de Job tenía una meta, y era qué vivir en esa perfección delante de Dios. Si era una meta, que sabes una cosa, nos parece inalcanzable. Dicimos, Job está ahí arriba, es el no va más. No, no, la historia está escrita ahí. ¿Para qué siempre? Las Escrituras están escritas ¿para qué? Para que aprendamos. Patrones, formas de comportamiento, cosas que tenemos que hacer y cosas que no tenemos que hacer. Así que la meta nuestra que tiene que ser, ser creyentes maduros, completamente crecidos espiritualmente. Que cada vez, conforme viven su vida espiritual y su vida como creyentes, cada vez hierren menos al blanco. Que cada vez acierten más en sus decisiones, en su forma de hablar, de creer, de andar, de hacer las cosas. Así que Job tenía una característica especial, y es que puso cuatro fundamentos en su carácter para agradar a Dios, y esos cuatro fundamentos son los que Dios le recalcó a Satanás, y le echó en cara a Satanás cuando quiso venir a acusarlo. ¿Cuáles eran esos cuatro fundamentos? Lo primero es que Dios dijo, mira, Job es perfecto, o completamente crecido o maduro, como he dicho. Lo segundo es que es un hombre recto, recto, recto. No lo vas a pillar por ningún lado, Satanás. Vedle buscando las vueltas. Lo tercero es que era temeroso de Dios. ¿Sabes lo que significa una persona temerosa de Dios? Que cuando va a decir algo con su boca, se lo piensa dos veces y eso a Dios le va a agradar. Eso es temeroso de Dios. ¿Y cuántas veces abrimos nuestra boca, y cuando hemos acabado de hablar decimos, ay, que me la podía haber mordido y quizá no hubiera mejor... Yo creo que a Dios le faltó una cosa, nos tuvo que poner una cremallera aquí en la boca. Porque mientras estás abriendo la cremallera, te la estarías pensando y no la dirías. Pero como no tenemos cremallera, la abrimos tan fácil la boca que cuando... ¡Ah! Ya la he dicho, ya la he pifiado, ya... Señor, ponle una cremallera hoy a tu pueblo. Amén. Nadie dice amén. Nadie quiere cremallera. Bueno, bueno, vosotros mismos. Cuarto punto que recalcó el señor de Job. Apartado del mal. O sea, que sabía. Cuando él veía cosas que... A mí no me metas en historias, tú quédate ahí con lo tuyo, yo sé dónde tengo que estar. Era un hombre que sabía dónde tenía que andar, cuándo tenía que andar, qué tenía que hacer. Lo sabía muy bien. Lo sabía perfectamente. Por eso él era apartado del mal. ¿Cuántas veces nos mezclamos en situaciones y acabamos cayendo en la tentación y andando como personas que no andan en los caminos del señor? ¿Verdad? Entonces ese carácter de Job que hizo se sostuvo sobre cuatro pilares básicos. Cuatro pilares en su vida. Fíjate lo que es el concepto de pilar. Pilar no es el pilar de la fiesta del pilar de Zaragoza ni nada de eso. Estamos hablando de un pilar espiritual y un pilar físico a la vez también. Dice, es una persona o una cosa que es considerada como el soporte o la base de algo. Algo que soporta un peso. Ya sea físico o un peso espiritual. La Biblia es el primer pilar de nuestra fe como creyentes, como hijos de Dios, ¿verdad? Pero cuando vemos más allá y entramos dentro de la Biblia, de las historias de la Biblia, hay personajes que son pilares fundamentales fundamentales de la fe. Aquellas personas a las cuales nosotros podemos aprender a cómo movernos y cómo hacer para que nuestro carácter crezca y nos parezcamos cada vez más al Señor como Él era un ejemplo perfecto de eso. Entonces vemos el primer pilar. El primer pilar dijo Dios que era, ¿qué? Perfecto. Hermano y hermana, Dios quiere que seamos perfectos. ¿Sabes lo que quiere decir una persona perfecta? No que lo haga todo 100% bien. No es eso. Pero una persona que continuamente busca el crecimiento espiritual en su vida y ha alcanzado un grado de desarrollo que es el grado de desarrollo que el cielo está esperando de esa persona. De cada uno de nosotros Dios quiere un grado de desarrollo. No de todos va a buscar el grado de desarrollo igual. Eso también te lo digo. Pero Dios tiene un grado de desarrollo idóneo para cada creyente. A eso se le llama perfección. Ser perfecto. ¿Qué dijo Pablo? Yo ando detrás de la perfección. Y no que lo haya alcanzado ya. Pero tengo muy clara una cosa. No me quedo parado donde estoy. Yo prosigo al blanco. Yo sigo buscando cada vez hacer las cosas mejor para el reino. Para el Dios al que amo y al Dios al que sirvo. Eso es perfección. Eso es ser perfecto delante de Dios. El segundo pilar, ¿cuál era? Le dijo, mi hijo Job, Satanás, es perfecto, perfecto, pero también es recto. ¿Qué quiere decir recto? Una persona equilibrada. Una persona que es justa en su trato con las personas que hay alrededor. Eso es una persona recta. Aquella que sabe medir a las personas que hay a su alrededor y moverse en base a los mandamientos de la palabra y aplicar la palabra a través suyo para beneficio de las personas que hay alrededor suyo. Una persona recta. Una persona que no, dice la persona que no admite cohecho, que no admite soborno. Por ejemplo, hay muchos tipos de sobornos. No solamente es el soborno del dinero. Hay sobornos que son emocionales, por ejemplo, ¿verdad? Hoy en día está eso de moda, ¿verdad? El soborno emocional. Pero una persona que dice, lo blanco es blanco, lo negro es negro, y tú no me vas a llevar por tus caminos, yo voy a andar por los caminos que mi Dios me dicta en su palabra. Eso es una persona recta. Y ahí es donde nos tiene que llevar el Señor. Que no haya nadie que pueda levantar el dedo y diga un día, es que es fulanito, es que el pastor, es que es fulanita. No, 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 no. Que la gente diga, ole, chapó, y me saco el sombrero porque eres un ejemplo de creyente. Eso es lo que quiere el Dios que hable la gente de nosotros. El tercer pilar, no solamente Job era perfecto, no solamente era recto, pero él era temeroso de Dios. Lo declara el propio Dios. Es decir, que él servía fielmente a Dios en todo. Siempre tenía a Dios en cuenta en cualquier cosa que fuese a hacer. Nosotros tenemos la tendencia a separar a Dios. El domingo, el ratito del culto, tengo a Dios en cuenta. El ratito que voy a orar, tengo a Dios en cuenta. El ratito que voy a leer la Escritura, tengo a Dios en cuenta. Pero cuando sales de ese ambiente, bueno, Señor, te dejo en el armario y ahora voy a vivir yo porque yo soy yo y déjame que haga las cosas como a mí me parezca. ¿Sabes una cosa? Eso no es ser temeroso de Dios. Eso es andar como a mí me da la gana y usar a Dios cuando yo quiero y como yo quiero, ¿verdad? Pero temeroso de Dios es aquel que cualquier cosa que va a hacer es aquello que tú dices y piensas. ¿Le va a agradar a Dios que yo haga esto? Es decir, tener en cuenta a Dios en cualquier cosa que yo vaya a hacer o yo vaya a decir temeroso de Dios tercer pilar y el cuarto pilar ¿Qué dijo? Apartado del mal. O sea que conscientemente, no inconsciente, sino conscientemente, es algo que él practicaba, evitaba cada día, conscientemente, mezclarse con el pecado, con personas que andaban en pecado. Él, 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 no quiere decir que él las rechazaba, pero sí que evitaba mezclarse con las formas de actuar del pecador. ¿Qué hizo Jesús? Amó a los pecadores. Pero no amaba al pecado de los pecadores. Y muchas veces, sin darnos cuenta, nos podemos deslizar, amar al pecador, pero incluso amar el pecado del pecador, porque a mí aún me sigue gustando también el pecado del pecador. ¿Verdad? Eso no lo hizo Job. No lo hizo Jesús. Y es mandato de Dios que no tenemos que hacerlo los creyentes. separar claramente pecado de pecador. Nosotros estamos en el mundo, pero no somos del mundo. Vivimos con pecadores, pero no vivimos como los pecadores. ¿Verdad? Entonces, eso es lo que estaba diciendo Dios de Job. Apartado del mal. Ahora, ahí habría que definir el concepto mal. ¿Verdad? Porque para cada uno tiene una manga, los creyentes tenemos muchas veces la manga muy ancha. Lo que me conviene es mal. Lo que no me conviene no es mal. ¿Verdad? Para unos es malo, para otros no es malo. ¿Verdad? ¿En cuántas cosas? En lo que hablamos, en lo que decimos, en las vestimentas, en lo que comemos, en cualquier área de nuestra vida. Para unos es malo, para otros no es malo. Entonces, ¿cómo podemos medir el rasero de lo que es malo? La palabra de Dios te lo dice. Y mal. Tienes que buscar a Dios y la revelación de la palabra de Dios. Porque aun leyendo las Escrituras lo que es malo, si en tu mente hay un concepto de que eso no es malo, para ti seguirá siendo bueno. ¿Me entiendes? Solamente si Dios te revela que algo malo es malo, lo vas a entender. Y mal. ¿Cuántas cosas has hecho, a lo mejor, durante años y has dicho, no pasa nada. Y llega un día en que el Espíritu Santo te dice, pero no te das cuenta que estás haciendo algo mal. Se te abren los ojos espirituales y ahí es cuando entiendes que has estado haciendo cosas que no son rectas delante de Dios. Que son, dentro de lo que habla la palabra, la palabra mal. Y Dios te dice que te tienes que apartar de eso. O es que tú, el día que te convertiste, hiciste, todo, ya. ¿Estás todo bien? ¿Tuviste la revelación completa de lo que era bueno y lo que era malo? ¿Fue un proceso? Para mí fue un proceso. Yo llegué a Cristo, llegué al Señor, llegué a la iglesia y el Espíritu Santo empezó a hablarme. Y a la medida que yo quería santificarme más, el Señor me mostraba más cosas en mi vida que estaban mal. Apartado del mal quiere decir santificación. ¿Sí? Eso es lo que quiere decir la palabra. Entonces, ¿la vida de Job que es una meta inalcanzable? No. Es alcanzable. Porque si Job lo hizo, lo logró, esa es una cosa, nosotros lo podemos lograr. ¿Sabes por qué? Y hay un truco. Job no tenía el Espíritu Santo. Nosotros tenemos al Espíritu Santo. Y con el Espíritu Santo podemos lograrlo. Si Job lo logró sin él, ¿cuánto más nosotros? No tenemos excusa delante de Dios. Entonces, nosotros tenemos que ser como Job. Si Satanás viene a atentarnos, viene a acusarnos, que Dios venga un día delante, o que Satanás vaya un día delante de Dios y Dios diga de nosotros, ¿no ves que mi hijo, mi hija son perfectos? ¿Son apartados del mal? ¿Cuántas cosas podría decir? ¿Las cuatro cosas? ¿Una, dos, tres? Mira, ya vamos a ir hacia más adelante del libro. Hemos empezado en el capítulo 1, ahora nos saltamos al 29. Fíjate lo que Job es capaz de decir de sí mismo. Y te digo una cosa, Job no habla con orgullo. Recuerda, él andaba en santidad, era capaz de hablar correcta y honestamente de los demás, pero también de sí mismo. Entonces, fíjate lo que Job dice de él. Los que me oían, ¿qué pasa? Hablaban bien de mí. ¿Qué más? Dice Job. Los que me veían, me alababan. Menudo alto standing había conseguido el señor Job. Estamos viendo aquí personas terrenales. Satanás siempre dice lo mismo de ti. Te acusa, te acusa, te acusa, te acusa, da igual lo que hagas, lo hagas bien, lo hagas mal, todo, siempre va a ir en contra tuyo, porque esa es su misión. Pero aquí vemos la parte terrenal, los hombres. ¿Hablan todos los hombres mal de ti? Hay momentos en que hay hombres que hablarán mal de ti y de la Escritura que es normal, porque padeceremos persecución por causa de nuestra fe. pero hay personas que hablan bien de ti como creyente, como hijo o hija de Dios. Ese es un nivel que tiene que servirte como un termómetro, un termostato para saber si realmente tú estás viviendo una vida cristiana que mínimamente le agrade el Señor. Porque Job dice, mira, los que me oían, ¿qué? Hablaban bien. ¿Por qué hablaban bien? Porque decía, es que lo que dice Job tiene la razón, toda la razón. Por eso hablaban bien, ¿verdad? Y los que le veían, ¿qué? Le alababan. ¿Qué era lo que veían? Lo que Job hacía. ¡Guau! Ahora veremos por qué. Porque es interesante. Porque había un estatus social en Job. ¿Sabes? Job era rico. No era pobre. Él estaba puesto arriba. Él era noble en su época, ¿verdad? Entonces, hay que entender por qué la gente hablaba así de él. Era un prototipo de creyente con diseño celestial. ¿Por qué? Porque es el diseño del cielo para un creyente. Una persona que es capaz de impactar la sociedad que hay a su alrededor. Job era una persona, un creyente que impactó completamente la sociedad que había a su alrededor. Fíjate que en su discurso él sigue hablando. Él recuerda, hay un momento en el cual ahí ya está él enfermo, padeciendo todo el sufrimiento, se ha quedado, ¿recordás que ha perdido los hijos, ha perdido propiedades, se está pasando una situación dificultosa, pero él dice y habla de Job 29.6 cuando eran sus tiempos que él estaba en una gran prosperidad. Dice, cuando yo bañaba mis pies en leche y la roca me derramaba ríos de aceite. Entonces, las palabras no están puestas ahí. Si tú lo ves en lo natural dice, ¡guau! No veas, ¿no? Aceite, leche, pero la palabra siempre nos da un trasfondo espiritual, nos da una enseñanza espiritual y la palabra leche significa que abundaba la palabra de Dios en su vida. O sea, una relación directa con Dios donde Dios le hablaba y él entendía perfectamente los estatutos, las leyes, los mandamientos de Dios. Pero además de eso, el aceite está implicando que él tenía una unción que venía del cielo y esa unción fue la que lo puso en el lugar de autoridad, en el lugar que él había disfrutado, donde la gente que lo veía decía, ¡guau! vaya creyente, eso sí que es un creyente, eso sí que es un hijo de Dios, ¿verdad? Y cuatro cosas nos declara la Escritura a través de estos versículos de la, si lees el capítulo 29, que le eran agradables a Job, y he puesto el santo Job, ¿sabes qué? Porque muchas veces hablamos de los santos, ¿verdad? Y el santo, la santa tal, la santo cual, sobre todo de la iglesia católica, pero si nosotros miramos la Biblia habla de lo que realmente es un santo a los ojos de Dios, y Job era un santo a los ojos de Dios, ¿sí? Entonces, Job dice que la confianza que él tenía en la protección divina era algo que él podía disfrutar, pero era algo que le levantaba y le motivaba en su fe, su fe fue capaz de hacer que la protección divina se manifestara en todo momento en su vida, y eso le transmitió a él y le levantó en su alma algo que se llama confianza. ¿Cuántas veces los creyentes vemos o vivimos desconfiados? ¿Será que Dios quiere hacer algo en mi vida? ¿Será que Dios lo va a hacer? ¿Sabes qué es eso? Incredulidad, falta de fe y desconfianza. La confianza es la base de la fe. Cuando tienes confianza en tu Dios, dice la palabra acerquémonos pues confiadamente al trono de la gracia. No te dice con fe, te dice confiadamente. ¿Sabes por qué? Porque la fe, la confianza es la base que te lleva a que levantes tu fe en Dios cuando estás en el trono. Entonces, él disfrutaba de una confianza en esa protección porque lo vio una vez, lo vio dos y lo vio muchísimas veces, ¿verdad? Antes de todo lo que fue la prueba. Ahora, el segundo es poder disfrutar de la gracia divina. Ese concepto que muchas veces en el Nuevo Testamento no acabamos de encajar correctamente, pero gracia divina es un favor que tú no mereces pero Dios te lo da. Pero no te lo da de gratis. ¿Te lo da cuándo? Cuando hay una fe en aquel que te lo puede dar. ¿Sí? Disfrute en la gracia de Dios. La tercera cosa que le era agradable al santo Job era la comunión que él pudo tener por causa de esos ríos de leche por esa palabra que venía continuamente de parte de Dios a su vida y le daba la guía el discernimiento el entendimiento de qué tenía que hacer qué no tenía que hacer. Y la cuarta era esa seguridad que él tenía cuando entraba a la presencia divina a ofrecer esos sacrificios por ejemplo en favor de sus hijos. Él no ofrecía un sacrificio y decía ¿será que a Dios le va a agradar? ¿Será que esto será suficiente para mis hijos? Él sabía que un sacrificio venía, lo traía y eso guardaba a sus hijos y los protegía sobrenaturalmente así que esa es la vida de relación de Job con la sociedad a su alrededor vemos que la gente se admiraba en aquel tiempo él era respetado por la sociedad ¿por qué? porque él manifestaba ese poder transformador del reino ¿sí? entonces ¿será que el poder transformador del reino tiene que venir a nuestras vidas para que la gente a nuestro alrededor también sea impactada por lo que Dios hace a través de nosotros? la gente tiene que ver un cambio tiene que ver una diferencia ¿verdad? fíjate en el versículo 8 del capítulo 29 dice que los jóvenes y los ancianos aún le respetaban 29.8 dice los jóvenes al verme que decía Job se hacían a un lado ¿sabes a quién se le deja paso a un lado? cuando pasa una autoridad ¿verdad? si ahora viniera el rey ¿aquí qué haríamos? pasa usted pasa al rey ¿verdad? porque es una autoridad cuando Job andaba por la ciudad los jóvenes que hacían pase, pase pase si alguien no te reconoce ¿qué hace? está al medio hombre creo que paso yo por aquí pasa así somos ¿verdad? hoy en día muchos jóvenes son así sobre todo pasa aquí vengo yo déjame hombre que soy el chulo aquí el primero los jóvenes respetaban a Job porque veían algo diferente en él los ancianos que hacían se ponían de pie estaban ahí hablando aquí viene Job pase usted lo honraban lo honoraban ¿verdad? te das cuenta a qué nivel espiritual llegó Job y Satanás que seguía con las suyas ahí queriendo decir que no valía para nada los dirigentes y los nobles dicen que se callaban ante él ¿sabes lo que es un dirigente? alguien que tiene la autoridad para decir la primera y la última palabra y lo que él dice mamisa lo decimos aquí ¿verdad? pero aún los dirigentes cuando estaban hablando decían que viene Job y si Job tiene algo que decir esa sí que es su última palabra la que vale ¿te das cuenta? poder transformador del reino tercer punto se preocupaba por hacer justicia él mismo lo está declarando que una de sus áreas importantes era preocuparse para hacer justicia a su alrededor es decir no era un tirano no era un dictador él buscaba ayudar al necesitado él dice en el versículo 15 el capítulo 29 yo era ojos para el ciego y pies para el cojo ¿sabes qué significa eso? cuando él veía a alguien pidiendo porque estaba ciego estaba cojo el bolsillo enseguida ya lo tenía preparada la mano el bolsillo para ayudarlo si era ojos para el ciego quiere decir que su ayuda iba a ser no espontánea sino constante para que esa persona él se aseguraba de que esa persona a pesar de su ceguera a pesar de su cojera se iba a tener su sustento diario lo tendría cubierto ¿sí? fíjate a qué punto llegaba Job él no iba por la ciudad diciendo es que soy tan rico es que Dios me ha puesto aquí arriba es que tengo tantos beneficios tantas bendiciones del cielo y solamente hablaba de sus bendiciones y bla 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 cuántas veces hablamos de lo que Dios hace otra vez nosotros ¿verdad? y qué bueno soy y qué espiritual que soy pero has hecho algo por el reino eso es lo que estaba haciendo Job hacer algo por el reino algo práctico cuarto punto todos se detenían para escuchar gozosos sus consejos todos hemos visto jóvenes ancianos dirigentes nobles ciegos cojos todos tenían su oreja siempre presta a ver qué iba a decir Job para sus vidas ¿verdad? ¿qué quiere decir eso? que él no hablaba bla 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 sino que sus palabras no caían en saco roto sino que sus palabras eran para beneficio de las personas que habían a su alrededor él se relacionaba con todos y compartía también sus alegrías las bendiciones que Dios le daba ¿cuántas veces nos quedamos las bendiciones para nosotros? ¿verdad? Dios me ha bendecido pero ¿sabes? la bendición de Dios para tu vida es para que tú la canalices a través de tu vida para otros que están a tu alrededor dice la vida que cuanto más se nos da más se nos pedirá ¿pero qué quiere decir eso? que cuanto más se nos dé más tendremos que ser capaces de dar a los que hay a nuestro alrededor también ¿verdad? entonces fíjate otra área importante en la cual trabajó Dios en Job para que tuviera un carácter marcado y maduro y completo en crecimiento fue el área de la santidad porque Hebreos 12 14 dice seguir la paz con todos y la santidad sin la cual nadie podrá ver al Señor ahora te voy a dar una versión muy interesante es una versión original hebrea dice en vez de seguir la paz con todos permanezcan persiguiendo el shalom con todos y vivan en santidad sean santos o obedientes por completo a su palabra ¿por qué? porque cuando cogemos el versículo muchas veces decimos sin santidad nadie verá al Señor qué bonita queda el versículo ¿qué quiere decir eso? quiere decir que tienes que permanecer continuamente buscando ser capaz de ser obediente a todos los mandamientos de la palabra de Dios y cuando hablamos de la paz seguir la paz con todo que va ligado con la santidad está diciendo tienes que permanecer persiguiendo buscar esa paz contigo mismo con Dios y con los que están a tu alrededor eso es lo que hacía Job continuamente estaba en paz con Dios estaba en paz con Dios consigo mismo sí y con los hombres a su alrededor también siempre habrá algún elemento por ahí como Alejandro el calderero ¿te acuerdas de Alejandro el calderero? ¿qué dijo Pablo? era Pablo muchos males me ha causado este que el Señor le dé buena tunda porque lo único que hace es dificultar el progreso del evangelio algún calderero por ahí Dios pondrá en tu vida no te preocupes pero aparte del calderero que Dios ponga o permita que esté ahí en tu vida lo demás tiene que ser perseguir la paz para con todos y la santidad sin la cual nadie verá al Señor y sabes Job hizo un pacto de santidad en su vida esto es muy interesante ahora vamos a verlo vamos a ver dos versículos Job 31 1 dice hice un pacto con que los ojos dice como pues había yo de mirar a una virgen Job que estaba casado o soltero estaba casado ¿verdad? no estaba soltero pero él dijo voy a ver o voy a revisar continuamente mi forma de mirar a una mujer porque él era hombre si lo ponemos al revés si él hubiera sido mujer lo habríamos hablado con los hombres ¿verdad? porque esto es para los dos géneros Job 31 7 un poquito más adelante él sigue hablando acerca de su pacto de santidad y dice si mis pasos se apartaron del camino si mi corazón se fue tras mis ojos y si algo se pegó a mis manos señor ven y pégame una tunda está diciendo cuando continúa el versículo o sea él está revisando y él sabía que los pasos suyos continuamente cuando él andaba él meditaba dentro de suyo decía ¿a dónde voy? ¿qué voy a hacer? ¿lo voy a hacer bien? ¿voy a ir al sitio correcto? ¿me voy a meter en sitios que Dios no me llama? ese primer punto de los tres que tiene ese versículo si mi corazón se fue tras mis ojos y esto es muy interesante porque cuántas veces nuestros ojos se van hacia cosas y detrás de cosas que no nos convienen ahí está una de las claves del carácter de un creyente porque cuando el ojo no se va perdón cuando el ojo se va a donde no se tiene que ir eso nos puede pasar a todos ¿verdad? ¡ay qué bonito qué es eso! ¡ay qué! pero ¿sabes una cosa? es muy bonito pero no te conviene el problema es cuando le das paso a la segunda parte de esa escritura dice si mi corazón se fue tras mis ojos cuando tú ves algo que no te conviene el problema es que el corazón se alinea con tus ojos el corazón dice que lo quiero y no voy a parar hasta conseguirlo da igual lo que tenga que hacer ¿te acuerdas David? estaba en la terraza no estaba en la guerra que es donde tenía que estar primer punto no estaba los pasos se apartaron del camino no estaba en el camino correcto vio lo que no tenía que ver y cuando lo vio no dijo ¡ay señor! que acabo de ver una cosa que no me conviene ¿se giró? lo normal era ¿eh? ¿cangiró? 180 grados cambio no, no él dijo alineó el corazón con los ojos dijo ¡oh! yo lo quiero ¿qué hay que hacer para conseguirlo? cosas que no son lícitas voy a mandar al marido a la guerra al primer punto del frente porque ellos se caen y se lo cargan se queda viude para mí toda para mí ¿era correcto? no eso es lo que Job tenía claro que el rey David no tuvo claro el corazón se va a alinear con la palabra engañoso es el corazón más que todas las cosas y como es engañoso el corazón se puede alinear en dos direcciones con tus ojos o con la palabra de Dios lo más difícil es alinear el corazón con la palabra por eso tenemos que perseverar siempre en la palabra meditar en la palabra leer la palabra crecer en la palabra porque si no los haces en el momento que menos te lo esperes tu corazón se va a alinear tras tus ojos y vas a codiciar lo que Dios no te mandó codiciar así que Job lo tenía claro hizo un pacto de santidad con sus ojos con sus pies con todo su ser de hecho él hizo lo que podemos llamar un autopacto ¿sabes lo que es un autopacto? hacer un pacto contigo mismo tú tienes que hacerlo a veces hacemos pactos con Dios ¿verdad? está bien Señor hoy hago un pacto contigo a partir de ahora voy a orar cada día media hora una hora voy a leer la Biblia cada día dos capítulos muy bien has hecho un pacto con Dios y si un día te lo saltas y dice yo mañana bueno ya está bien hiciste un pacto a veces lo cumplen bien mejor peor a media bueno pero hay un pacto contigo mismo hay que hacerlo también y él lo hizo él hizo un autopacto que hizo un pacto a tres bandas ¿has visto alguna vez nadar a tres bandas? con el billar que juegan ahí y le dan a Job hizo un pacto a tres bandas ¿con qué? con su alma para poder usarla correctamente juntamente con los diferentes miembros de su cuerpo ¿sabes qué quiere decir el pacto a tres bandas? ¿cuántas partes tiene un alma? tres ¿cuáles son? mente voluntad y emociones Job le habló a su mente mente a partir de ahora tú vas a pensar correctamente y vas a ser capaz de discernir lo que es de Dios y lo que no es de Dios voluntad yo sé que tú me quieres llevar a lugares que no me convienen pero te digo a ti voluntad tú te vas a sujetar a la voluntad de Dios que es buena agradable y perfecta y no vas a hacer tu santa voluntad que es lo que tú quieres hacer voluntad ¿le hablaba a su voluntad? a veces tenemos que hacer eso con nuestra voluntad es decir yo no voy a ir donde me dé la gana de ir no voy a hacer lo que me dé la gana de hacer no voy a hablar lo que me dé la gana de hablar me voy a sujetar voy a sujetar mi voluntad y emociones uy eso ya es carro aparte ¿verdad? emociones no voy a ser tan emotivo como yo que a veces quiero ser y no, no, no me voy a controlar un poquito voy a saber cuándo tengo que manifestar mis emociones cuándo no tengo que manifestarlas cómo tengo que manifestarlas que sí, que no que paquín todo eso un pacto que él hizo a tres bandas con su alma ¿sí? entonces ¿qué le garantizó eso a Job? éxito el éxito en su vida como un creyente así que Job hizo un pacto de santidad a tres bandas él dijo mis ojos no mirarán solamente con su alma y ese pacto iba hacia su cuerpo hacia sus miembros y le dijo mis ojos no mirarán lo que pueda arrastrarme hacia el pecado no lo voy a hacer no voy a ser tan tonto de caer como el rey de ahí cayó y sabe una cosa lo consiguió ¿cuál fue la clave o el fallo de David? no había hecho ese pacto Job lo hizo y triunfó mis pies no andarán por las sendas del mal yo sé que cuando me levanto por las mañanas me sacudo el polvo de eso de ayer de lo que no me sirvió y hoy voy a andar correctamente ojos y pies pero también el corazón mi corazón no deseará lo que no me pertenezca ¿cuántas veces deseamos lo que nos pertenece? y no paramos hasta conseguirlo ¿verdad? aun sabiendo a veces que no nos conviene pero lo queremos mis manos no tomarán lo que no sea mío pero Job entendió una cosa que la santidad no es solo la transgresión externa de los mandamientos hacer cosas desde afuera con los miembros él entendió perfectamente la parte de adentro por eso hizo ese pacto a tres bandas que pensamientos y sentimientos pueden y deben de ser purificados por Dios Mateo 5.28 pero si no lo hacemos vamos a deslizarnos vamos a pecar y vamos a llevar unas consecuencias en nuestra vida como las llevó el rey David por el resto de su vida así que hagamos un pacto ante Dios como el que hizo Job esa es la exhortación del pastor esta mañana para la iglesia iglesia revísate revísate y hace ese pacto con Dios mira además algo interesante en la vida de Job él fue uno de los primeros descensores de los derechos humanos algo que está hoy en día muy de moda ¿verdad? pero dice Job 31 pasamos dos capítulos más versículo 15 que el mismo Dios que me formó en el vientre fue el que formó también a ellos está refiriéndose a los siervos y nos dio forma en el seno materno es decir una de las claves también de Job era que que él entendía que la diferencia de clases es algo impuesto por el ser humano que Dios mira a los hombres por igual y nosotros no podemos ser exclusivistas cuando miramos a las personas a nuestro alrededor a pesar de que hoy en día eso es algo que está de moda que nos puede influenciar inconscientemente muchas veces y podemos hacer que hacemos exclusivismo con las personas a nuestro alrededor porque fulanito no viste como yo porque fulanito no tiene el dinero que tengo yo porque fulanito no habla como hablo yo tantas cosas que podemos poner exclusivismo ¿verdad? entonces los derechos humanos que proclamaba Job en aquella época está en el capítulo 31 hay varios versículos eso venía de Dios Dios es el principal defensor de los derechos humanos ¿verdad? él decía hablaba de su siervo de su sierva de los pobres de la viuda del huérfano del menesteroso sin abrigo incluso de los que le aborrecían de los forasteros el lenguaje de Job era un lenguaje inclusivista no exclusivista incluía a las personas con problemas sociales hemos visto antes que dice que para el ciego él era ojos él ayudaba donde veía una necesidad él aplicaba la máxima de Dios dad y se os dará Lucas 6.38 él era Lucas 6.38 en acción igual que Jesús en la tierra también lo era cuando vino a salvar al ser humano así que el fundamento de Job fue su fe en el Dios vivo no era la fe en sus acciones ¿verdad? Lucas 16.10 dice que el que es fiel en lo muy poco también en lo más es fiel y el que en lo muy poco es injusto también en lo más será injusto así que tal y como estás en la situación que estés procura vivir de una forma fiel para el Señor y el Señor y el Señor irá añadiendo las añadiduras no esperes a que Dios te lleve a lo grande a las grandes cosas empieza por lo que tienes y Dios ahí va a mostrar su fidelidad si tú eres fiel a Dios en todas las cosas pero mira Job a través de toda esa historia además tuvo un problema extra la mujer de Job que fue un azote no tuvo bastante con los amigos no tuvo bastante con las enfermedades la mujer también fue una carcoma ahí al lado suyo vemos Job 2.9.10 dice entonces le dijo su mujer aún retienes tu integridad después de todo lo que está pasando que le dijo la mujer maldice a Dios y muérete vaya consejo le dio la mujer y él le dijo como suele hablar cualquiera de las mujeres fatuas así has hablado tu mujer le supo responder como le tenía que responder ¿verdad? y le hizo dos preguntas ¿qué? ¿tú te imaginas como le dijo el qué Job a su mujer? ahí yo le veo con un cierto aire de chulería si me permite ¿qué? porque la otra le estaba hablando con una chulería maldice a Dios y muérete ya hambre ya está bien no tiene bastante y Job le dice ¿qué? y le dice recibiremos de Dios el bien solamente mujer y el mal no lo recibiremos en todo esto dice que Job no pecó ¿con qué? con sus labios con los labios porque la primera fuente que tenemos en nuestro cuerpo abierta para pecar es nuestra boca es lo primero que usamos la queja la duda la incredulidad el rechazo la rebelión ¿dónde mostramos todo eso? por la boca ¿pero sale de dónde? del corazón y la mujer de Job no pudo tocar el corazón de Job Job mantuvo íntegro su corazón ¿verdad? él dispuso su corazón y su mente para poder seguir a Dios en todas las cosas de la vida sean grandes o sean pequeñas sean pruebas sean tribulaciones sean bendiciones venga lo que venga que la boca hay que guardarla el corazón hay que guardarlo la mente hay que guardarla Dios dispuso su corazón y su mente y que hizo él venció todas las tormentas ups algo ha pasado aquí ahora todas las tormentas de la vida porque dice Jesús habló en Mateo 7 25 diciendo que van a venir lluvias van a venir ríos van a soplar vientos van a golpear contra nuestras vidas te estoy transliterando la historia a tu vida personal pero dice que tú no caerás si tu vida está fundamentada sobre la roca que es Cristo si está fundamentado ya puede venir el peor huracán que venga en la historia da igual el nombre que le pongan ese no te va a afectar a ti porque la vida de Job fue un continuo crecimiento en fe en obediencia a Dios a su palabra ahí fue donde él fue formando su carácter y eso lo capacitó para confiar en Dios en cualquier circunstancia que le viniera así da igual lo que venga hermano o hermana si estás crecido en el carácter estás dispuesto en tu mente en tu corazón Dios te va a guardar y vas a salir en victoria de la prueba porque cuando las peores pruebas llegan es cuando Job demostró que su vida estaba fundamentada en la roca ahí es cuando tiene que demostrarse que está fundamentado en la roca hermano o hermana cuando vienen las pruebas las dificultades no es cuando todo está bien la cancioncilla esa de la escuela dominical antigua yo me gozo el lunes yo me gozo el martes yo me gozo el miércoles cuando viene la prueba yo paro y no dejo de gozarme y de alabar no, no decía eso me gozo el lunes el martes el miércoles el jueves el viernes todos los días de la semana me gozaré venga lo que venga una canción antigua así que vamos con la última parte es la capacidad que tenía Job de alabar a Dios fuera cual fuera la circunstancia y ahí vemos a uno de sus amigos se llamaba Elifaz y le dijo Elifaz a Job ¿tiene contentamiento Dios el omnipotente en que tú seas justificado o tiene provecho de que tú hagas perfectos tus caminos? estaba poniendo en duda la integridad de Job ahora Job la respuesta que le dio fue sí yo soy una persona íntegra y voy a seguir siendo una persona íntegra me da igual lo que pase yo voy a seguir alabando a Dios y Dios se regocija cuando sus hijos pase lo que pase son capaces de mantener un espíritu de alabanza y de agradecimiento a Dios porque sabe por fe que el Dios que le permitió entrar en la prueba es el Dios que lo va a sacar de la prueba pero cuántas veces perdemos a Dios en el camino de la prueba ¿verdad? es ahí cuando Dios habla y nos habló el Señor en Mateo 5.16 y dice que así es como tiene que alumbrar tu luz pero ¿dónde? delante de los hombres y de las mujeres también para que vean vuestras quejas vuestras quejas hombre Job era ¿era qué? era un líder de alabanza pero hay creyentes que son líderes de quejabanzas no es lo mismo ser líder de alabanza que ser líder de quejabanzas entonces Job era un líder de alabanza en su tiempo no tenía instrumentos pero ¿cómo alababa a Dios? con su boca dice que así vean los hombres vuestras buenas obras y glorifiquen al Padre que está en los cielos así que ¿qué hacía la gente cuando veía Job? ahí está Job se apartaba lo respetaba lo honraba pero glorificaba al Padre que estaba en los cielos a través de la vida de ese hombre así quiere Dios que la gente nos vea que no es que Dios se regocije cuando estamos pasando por pruebas por dolor por sufrimiento pero sí Dios se regocija cuando ve la forma como tú enfrentas las circunstancias las pruebas las situaciones como tú guardas tu corazón de caer de hablar mal de hacer las cosas mal es ahí cuando nosotros estamos siendo transformados a la imagen de Dios esa es la clave entender que Dios está permitiendo eso porque estamos en casa del alfarero estamos en una situación profética Jeremías era ¿qué profeta? y Dios proféticamente está ahí y mandará palabras proféticas y fíjate lo que le pasó a Job después de todo ese sufrimiento nos vamos al final del libro ya en Job 42 ese libro habla de la restauración de la prosperidad de Job dice que quitó Jehová la aflicción de Job es decir llegó un momento en que le dijo a Satanás Satanás se acabó sal del medio ¿lo ves Satanás? lo que te dije tenía razón ya puedes salir de ahí Job le perdón Jehová le quitó la aflicción a Job aumentó al doble todas las cosas que habían sido de Job es decir Dios no lo dejó pobre si eres fiel a pesar de las pruebas de tribulaciones el final del camino te lleva a una doble porción doble porción y dice y dice en versículo 12 bendijo Jehová el postre el estado de Jehová más que el primero y después de esto Job se murió de un infarto la semana siguiente ¿no? ah no dice que vivió ciento cuarenta años y vio a sus hijos a los hijos de sus hijos y hasta la cuarta generación y Job se murió de aburrimiento lleno y viejo de días que ya estaba harto de ver a sus nietos vi nietos tataranietos y le decían déjame para allá hombre voy con el señor ya me tenéis harto ciento cuarenta años disfrutando esa prueba le duró una porción ligera de tiempo unos meses pero la bendición fue larga cuántas veces las pruebas y tribulaciones se nos hacen eternas ¿verdad? pero llegará el momento en que saldremos de ahí y la bendición nos alcanzará doble porción ¿quieren la doble porción? porque Satanás estaba seguro de que Job amaba a Dios por lo que Dios le daba pero Dios le demostró que lo amaba por quien era Dios no por lo que le ama así que Dios te mida por ese mismo rasero aunque Satanás te quiere medir por otro rasero Dios restaura Dios recompensa a todos los hijos a todas las hijas que le son fieles cuando pasan por las pruebas y por las tribulaciones de la vida así que si estás de acuerdo con esta palabra si te ha llegado te pido que te levantes por un momento y vamos a orar por esta palabra eso es Job ¡Gracias!